Bueno, La Roja, lo hace en este instante, César Cueto, José Benazquez, número 6 Martínez, y lo libre para Perú, César Cueto, Morales, Cueto, bien cambiada la pelota de derecha para La Roja, y lo libre para Perú, César Cueto, César Uribe, Benazquez, Cueto, Cueto saliendo por la izquierda, en la marca Rubén Paz, Roberto Rojas a Uruguay, Barbadillo, Cueto engolucinándose con la pelota, César, Trastowski, de León, Trastowski, Uribe Díaz, corrija rápidamente César Cueto, trabajando muy bien, Batalino el número 8 peruano, para adentro Uribe, también Barbadillo, Barbadillo, Cueto, arcado por Rubén Pérez, Martínez, Morales, balón al fórtico, salta bien Quiroga, control ahora, Cueto, allá aparece La Rosa, César Cueto va a ser efectivo el tiro libre, atención, José Benazquez se prepara, hacia La Rosa, Cueto, Paul dice el árbitro, César Cueto, busca Barbadillo, arriba Uribe, no alcanza la pelota, allá la obtiene Cueto, busca camino hacia el arco, Cueto, bien levantada esa pelota, Uribe, busca que abrirse camino, bien que despeja, Morales, baja bien la pelota, es decir, dice que no pasó nada, que sigue el juego, balón para Cueto, casi pierde la pelota, arriba Perú y están empatando 0 a 0 aquí en el Centenario, en el Centenario, en el Centenario, Montevideo, Uruguay, Cueto, haciendo un ovillo allí al jugador, La Rosa, pelota arriba, de nuevo a Velázquez, pero primero de León, José Velázquez, Cueto, Cueto, Velázquez, Martínez, y le quita tranquilamente la pelota al jugador, Cueto, sigue Cueto, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Conteo, fuerte, ahí está recibiendo allí en Cueto, va a ser el centro, pero aquí está bien ubicado, Cueto, le castiga Paula Barbios, el percurso de Julio César Uribe, pelotazo arriba, 0 en el Centenario, Montevideo, Morales, allí recibe la pelota, bien, Cueto, vean, va despejando allí Martínez, Cueto, Uribe, Cueto, Cueto, larga pelota a la izquierda sobre Uribe, Oblita, cómo ha trabajado ese número 11 peruano, le quita José Velázquez, pierna arriba de Martínez, contragolpe peruano, atacan 4, defienden 3, Cueto se va llevando la pelota, Julio César Uribe, en la barca barrio, Cueto, bien cambiado, Oblita, José Velázquez, Cueto, Oblita, saliendo Perú, atento Uribe, paró para Uribe, se adelanta allí el jugador blanco, queda apagando, allí recibe tranquilamente Barbarillo, cambiado hacia los derechos, cuando el árbitro está esperando infracción a favor del equipo uruguayo. El delantero uruguayo tratando de impresionar, allá sale con la pelota Cueto, Martínez, Cueto, Cueto, Duarte, Duarte, Cueto, Barbarillo, Cueto, haciendo duda a los jugadores uruguayos, pelota para Uribe que ingresa al área. Trataba de llevarse... Duarte, Cueto, Cueto, Duarte, Cueto, Buen cambio a la derecha, trata de irse a la rosa, primero el peruano, Cueto, con gran tranquilidad juega el equipo peruano del centenario de Montevideo, Escapaulina, atención, posibilidades de gol, entra para tirar, pero se... Barbarillo, Cueto, Barbarillo, Char, o la Echea. Dejaba la pelota en el cuerpo de Cueto, Morales, José Velázquez, Cueto, Juan Carlos Olita, Cueto, la pelota está picando allí cuando hay Paul de Morales, o la Echea, Cueto, Barbarillo va para dentro del área, ahí va el tiro de esquina, Juan Carlos Oblitas, César Cueto, Cueto, bonita maniobra, sube a la Echea, hacen volar a Cueto, cuando el árbitro está en el victorino, quíticas en la marca, César Cueto, contragolta el peruano, se va a hacer a la Echea, se va también colocando a Juan Carlos, alza en el arco de los peruanos, traicionando el peruano, completa bien Cueto, Cueto, Cueto saliendo, apilando defensores, a retenerse en el norte, Barbarillo colocándose, José Velázquez, César Cueto, Julio César Uribe, César Cueto,